Hoy te enseño los pasos que debes hacer para cantar bien una canción Y tiene las frases más agudas y potentes Intenta enviarme este mensaje para que me llegue Bienvenidos a mi canal de clases de clases Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal Cantar bien una canción es como construir un edificio Hay que ir paso a paso No puedes perder ninguno de estos pasos Si quieres conseguir un edificio sólido Paso número 1 Elige una canción adecuada No es nada fácil De hecho, muchos cantantes famosos tienen sus propios compositores Que les componen canciones especialmente para sus voces ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una canción? Tienes que saber tu rango vocal Si eres bajo barítono Si todavía no lo sabes Aquí tienes mi videotest de rango vocal es gratuito Por ello, si eres una mujer contra alto Y quieres cantar una canción de soprano Esto va a ser muy difícil Porque el rango vocal es muy diferente Así que elige la canción según tu rango vocal El paso número 2 Primero, trabaja la melodía Incluso te recomiendo trabajar la melodía Con algún ejercicio como la 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 o na 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 Como un ejemplo, hoy vamos a ver la canción Historia de un amor Que creo que todos la conocéis Por ejemplo, en este caso Puedes practicar la melodía con na 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 De este modo vas ajustando y entendiendo la melodía Cuando la tengas, ya puedes añadir la letra No hagas todo a la vez Es muy importante que vayas paso a paso Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Pon el botón rojo suscribirse Y también pon la campanita Para no perder mis videos nuevos El siguiente paso es ajustar y entender el ritmo Si tienes problemas con el ritmo Yo incluso te recomendaría a hacer las palmas Escuchando la canción sin cantarla Para entender el dibujo rítmico Por ejemplo, en este caso sería El siguiente paso es entender las dinámicas Cualquier canción buena Sobre todo una balada Que lo más difícil de cantar son las baladas Tiene su dinámica Tiene sus frases más suaves Que tienes algo nuevo que contarme Tiene el desarrollo de la canción Él te estará esperando para amarte Y tiene las frases más agudas y potentes Porque has robado un trozo de mi vida Es muy importante que respetes estos cambios Porque si no, la canción puede sonar afinada Y bien rítmica Pero plana y sosa Y es lo que tenemos que evitar Así que elige las frases Que puedes hacer más suave Más tierno Y elige la culminación de la canción Que tienes que hacer esas frases más potentes Y el desarrollo Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? El comienzo es suave Es tierno Entonces aquí no voy a hacerlo fuerte No voy a hacerlo Y ya no estás más a mi lado, corazón No, lo voy a hacer suave Porque el momento potente Lo voy a mantener un poco más adelante Y ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad La parte de desarrollo de esta canción Es este trocito Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Y ahora viene la culminación Es donde tengo que sacar Un poco de potencia Y tengo que conseguir una voz más afilada Porque viene una nota aguda Que le dio luz a mi vida Apagándola después Y aquí otra vez voy bajando Y suavizando la dinámica Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y otra vez la frase suave Como ves, es como una montaña rusa Que tiene altibajos Así que con un bolígrafo Tienes que apuntar las frases más suaves Las frases del desarrollo Y las frases más agudas y potentes Y así obviamente pasamos al último paso Que es la interpretación Muy importante Es entender de qué se trata la canción Porque muchas veces estamos tan perdidos Entre diferentes técnicas vocales Que se nos olvida que tenemos que transmitir el mensaje Qué es lo que quiere decir el autor de esta canción Por ejemplo, en este caso Historia de un amor ¿De qué se trata esta canción? Prueba a leer la letra de esta canción Como si fuera un verso sin música Un poema simplemente Para comprender cada línea Y de qué se trata En este caso se trata de un amor Que ha enseñado a la persona Cómo hay que amar de verdad Que le ha hecho ver y entender Que existen las cosas malas Y buenas en la vida Y que no puede vivir más sin este amor Así que es una canción dramática Y este drama tienes que transmitir Por ello tienes que entender cada palabra que estés cantando Una vez que tengas montado este edificio de varias capas Que tienes la melodía La base rítmica La base dinámica En esta etapa tienes que transmitir el sentido y el mensaje de esta canción A través de tus vivencias Como si fueras un actor o una actriz Intenta leerme este verso Intenta enviarme este mensaje Para que me llegue De qué se trata este verso Este poema Ya no estás más a mi lado corazón ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya no estás Te he perdido Ya no estás en mi vida Es muy triste, ¿no? Ya no estás más a mi lado corazón No puedes hacer esta frase Ya no estás más a mi lado corazón ¿Verdad? Tienes que transmitir este dolor En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es un drama Y este drama tienes que sentir, vivir y transmitirlo con tu voz Pero la única manera de transmitir la canción Es entender de qué se trata Porque muchas veces cantamos las canciones sin entender el mensaje Te invito a mi página web nataliabliss.com Donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de conversación Mi curso de canto interactivo Incluye la explicación de la técnica vocal Y en cada bloque incluye los ejercicios que tenés que practicar a diario También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado Mis videocursos en Udemy Tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo Espero que te haya gustado mi vídeo Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal Y como siempre te deseo Que disfrutes de la música Y que disfrutes de tu voz Un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!